Les preguntamos a varias mamás cómo sería su comercial ideal por el Día de la Madre. Esto fue lo que se les ocurrió. Mi comercial ideal estaría todo el día en pijama. De pronto aparece mi esposo y me dice, uy, me olvidé algo por el almuerzo. Y pum, se va a Plaza Bea al toque. Para mí sería un comercial en familia. Pero un familión. Y cuando terminamos de almorzar dejamos los platos en el lavadero nomás. Pero eso no lo pondría en el comercial. Mamás que estén en la vida real y no en los comerciales. Feliz día a todas ellas. Plaza Bea. Plaza Bea.